Gracias por ver el video. El transporte ferroviario juega un papel primordial para lograr una movilidad eficiente. La nueva línea de alta velocidad Valladolid-Valencia-León supone la prolongación del corredor de alta velocidad Madrid-Chegovia-Valladolid y permite la mejora de las conexiones ferroviarias hacia Asturias-Cantabria y País Vasco. Hace más de dos décadas Siemens asumió el reto de construir líneas de alta velocidad en España. Desde entonces desarrollamos proyectos completos y aplicamos todo nuestro conocimiento y experiencia en el desarrollo de soluciones de electrificación mucho más eficientes y seguras. Siemens abarca desde la marcha hasta el mantenimiento de instalación de la marcha. En 2014, el Ministerio de Fomento, a través de ADIF Falta Velocidad, adjudicó el proyecto para la electrificación de la nueva línea Siemens-Iatelice. ...de agujas, el alumbrado de túneles y las acometidas de energía desde la catenaria... ...estos trabajos constan del premontaje en taller de ménsulas, fabricación de... ...pensados. En la construcción de líneas de... ...elevada resistencia mecánica y bajo desgaste. Sin embargo, debido a su alta dureza, se producen microondulaciones durante el desbobinado cuando se emplean medios de tendido convencionales. Siemens diseñó, junto a diversos fabricantes de maquinaria, un tren de tendido con capacidad para montar simultáneamente... ...el sustentador y el... Como resultado del alto nivel de automatización del proceso, se mantienen unos excepcionales estándares de calidad y rendimiento. Siemens posee la mejor y más moderna maquinaria especializada de tendido de catenaria en España. Siemens y Telice también ejecutan las obras y el mantenimiento de las subestaciones eléctricas de tracción... ...y centros de autotransformación asociados, telemando de energía... Nuestro mayor reto ha sido poner en servicio la instalación cumpliendo e incluso mejorando los plazos comprometidos con nuestro cliente. Todo ello siguiendo los altos estándares de calidad que exige este tipo de proyectos. La unidad de electrificación ferroviaria de Siemens es, desde hace más de un siglo... ...líder en el desarrollo de soluciones de suministro de energía inteligentes y fiables... ...para infraestructura... ...seguridad, fiabilidad y seguridad. En Siemens respondemos a los retos del futuro con la tecnología ferroviaria más avanzada y eficiente.